Álvaro, estamos bien contentos, a todas, sí Pedrín, estamos bien contentos, ¿por qué? Ganan los gallos, ganan las chivas y pierden la América. Mi nombre es Juan José Vázquez Herrera, el nombre de Pila, pero más conocido en los medios de comunicación como Pedrín, porque estuve representando a un niño que así se llamaba Pedrín en una obra de teatro en 1958. Entonces me gustó Pedrín y aquí está Pedrín. Mira, empecé yo precisamente con mi tío Alfonso Herrera Pozas, que fue el que le puso el mote de gallos blancos. Él me llevaba al estadio municipal y en 1960 él me deja la estafeta para que yo siguiera como cronista deportivo. Empecé precisamente mandando al periódico de esto por telégrafo. Entonces todavía no teníamos todas estas actividades como las que están, la tecnología que está ahorita, que está haciendo un partido de fútbol y en un segundo ya está la nota en los periódicos. Empecé precisamente por telégrafo, mandando 30 palabras al periódico de esto. Después ya estuve con el periódico de la afición, bueno, con el periódico de la afición fue ya cuando fue mi, lo que ya terminé de cronista deportivo. Precisamente todo eso de Pedrín como cronista deportivo, que ya son 67 años que estamos en los medios de comunicación hablando del deporte, todos los deportes los manejábamos. Entonces ahí tengo algo maravilloso de mi presencia como cronista deportivo. Si tú eres un joven deportista que haga mucho deporte y que se quite de los vicios, pues va a llegar más que Pedrín. Porque no hay que estar en casa sentado, porque ahí las piernas ya no caminan. Entonces hay que hacer ejercicio, hay que tener un lugar donde tú puedes disfrutar, gozar de todo lo que vemos alrededor. Esa luz maravillosa que Dios nos da, hay que disfrutarla. Y soy queretano desde hace muchos años y he estado siempre a Querétaro. Amo a Querétaro, estoy con los queretanos y con todos los que me conocen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!